profes buenas tardes ¿cómo están? ¿cómo vamos? ¿bien o qué? buenas tardes aquí estamos pendientes bueno, la profe Humberto, la profe Andrés, la profe Juan Carlos por acá nos saluda, la profe María Valeria, el profe Juan Camilo Galvi, la profe Natalia, la profe Rosita ¿cómo van? ¿cómo va este inicio de semana? ¿cómo me les ven esas semanas de parciales? ¿todavía están en ellas? ya estamos volteando con eso bueno, espero que les esté yendo profes, sabemos que durante este tiempo el trabajo se incrementa un poquito y pues más ahora pues nos encontramos nuevamente regresando a la presencialidad pues sabemos que nos tenemos que volver como a adaptar un poquito como al ritmo que teníamos antes y pues complementarlo también me imagino pues como con las ya innovaciones que tiene esta nueva presencialidad bueno, profes, darles la bienvenida nuevamente a este espacio agradecerles por su puntualidad ahora la profe Natalia nos dice que todavía están parciales y recuperándose del COVID profe, espero pues que se encuentre muy bien y que, bueno, y que vaya sea de manera progresiva esta recuperación y para que pues pueda volver a estar al 100% desde acá pues también le mandamos un fuerte abrazo bueno, profes, mientras damos inicio al espacio aprovecho y les quiero brindar una información el día de mañana, profes, a través de un encuentro virtual vamos a tener un espacio en el cual vamos a solucionar o vamos a hablar un poquito como del manejo de la plataforma listo, ese espacio de mañana es de manera voluntaria y se va a desarrollar entre las 6 de la tarde a las 8 de la noche espero, la idea es que estemos durante esas dos horas como revisando un poquito cómo es el manejo de toda la plataforma de los cursos de imparciales porque pues algunos profes nos han manifestado que han tenido como algunos inconvenientes para ingresar y pues también como un poquito para el manejo de ella, listo profes, bueno, recordarles profe Humberto, cuéntenme es obligatoria pues asistir a ella porque lamentablemente tengo clase a esa hora no, tranquilo, profe, no es un espacio voluntario que es más como un espacio pues como de acompañamiento que se les brinda desde infancia y también va a quedar grabado y posteriormente les compartiré bueno, muchas gracias bueno, profe Humberto, con mucho gusto profes, bueno, contarles varias cositas hemos visto que no ha habido una buena participación en los foros que se han desarrollado listo la idea, profes, es que los solucionemos o que pues ingresemos y participemos de estas actividades nosotros entendemos pues como las diferentes responsabilidades que han tenido y que las últimas fechas de entrega pues han coincidido también con las fechas de parciales entonces muchos de ustedes ya se encuentran subiendo notas o en procesos de calificación y pues sabemos que eso toma tiempo es por eso que hemos decidido ampliar los plazos de entrega entonces lo que vamos a hacer es que se van a volver en el transcurso de esta semana se van a volver a habilitar todos los módulos los que llevamos hasta ahora el primer módulo que el donde pues también estuvimos con la profesora ella era el día donde hablamos sobre la evaluación educativa también vamos a habilitar el módulo de rompehielos en caso tal de que alguno no haya realizado su participación y este módulo que nos encontramos trabajando ahora el foro que se encuentra habilitado en estos momentos que es sobre la evaluación sumativa y la evaluación formativa que estuvimos con el profesor César Darío también va a estar pues como abierto otros 8 o 15 días más entonces pues la invitación es para que nos pongamos al día porque recordemos profes que la idea es que participemos que tengamos el tiempo suficiente de hacerlo que se certifiquen profes que es lo más importante desde imparciales que es como la prioridad que nosotros tenemos con ustedes porque recordemos que esta certificación es válida para escala fondo CEN ¿Listo? Bueno profes Perdón una pregunta Nicolás es que tal vez ya lo olvidé o no escuché muy bien en donde a ver cuál es el enlace de la plataforma es imparciales uno entra imparciales ahí encuentra el enlace ustedes colocan en su buscador cursos imparciales perdón ¿cómo? el mensajito que les acabo de escribir se llama cursos imparciales y ya les comparto el enlace directo de la plataforma ¿Listo? Bueno sí y recuerden que para ingresar ingresan con su correo institucional ojo el usuario es el correo sin ojo entonces si mi correo es nicolás.sanchez5 arroba utp.edu.co entonces mi usuario es simplemente nicolás.sanchez5 y la contraseña es su documento de identidad ¿Listo profes? ese pues es como son los daticos con los cuales podemos ingresar ya a participar de la plataforma cuando una vez ustedes ingresen allí ya van a encontrar el aula virtual del curso en el cual se encuentran matriculados en estos momentos que es evaluación del aprendizaje ¿Listo? ¿Lo ves? con mucho gusto profesor Humberto comenzamos un nuevo módulo hoy el día de hoy vamos a hablar sobre la evaluación basada en el contexto ¿Cómo así profes? que la evaluación basada en el contexto pues ¿Cómo les parece que para este espacio nos va a estar acompañando nuevamente la profesora Geraldine Vélez ya tuvimos la oportunidad de estar con ella en el primer y segundo encuentro sincrónico y ella pues también nos estuvo brindando pues ya las orientaciones pertinentes en este módulo número uno y ahora nos vuelve a acompañar en el módulo número tres pues profes esperamos que este espacio sea de muchísimo provecho para cada uno de ustedes que se lo disfruten que si tienen alguna duda nos la manifiesten recuerden que si de pronto alguno tiene pues como algún inconveniente o desea pues comunicarse comunicar algo conmigo me lo puede hacer saber a través de mi correo electrónico que ya mismo se los comparto nuevamente y pues aquí estaré como muy atento a estarlo leyendo ¿Listo? Profes entonces nuevamente bienvenidos y ya los dejo con la profesora Geraldine Hola buenas noches profes ¿Cómo están? Buenas noches profesora Geraldine Ay qué rico escucharlos porque no los estoy viendo qué rico escucharlos y estar aquí con ustedes de nuevo ¿Qué tal? ¿Cómo van? Muy bien afortunadamente Sí qué bueno me alegra mucho bueno mis profes vamos a comenzar quiero contarles que el día de hoy vamos a hacer el encuentro que vamos a tener lo vamos a trabajar más como un laboratorio es decir hoy vamos a hacer como unos ejercicios prácticos ¿Sí? y la próxima clase buenas noches a Leonardo la próxima clase vamos a hacer como una integración del ejercicio que hicimos hoy con el aprendizaje situado vamos a hablar de la evaluación basada en el contexto y pero particularmente vamos a hablar del aprendizaje situado y como este está totalmente relacionado con el contexto y con todo el tema sociocultural ¿Sí? quiero meterme a la plataforma para que el profesor Humberto de nuevo vea cómo hacemos el proceso y cómo puede ingresar al curso ¿Listo? y para los que tienen duda también entonces voy a compartir mi pantalla ahí estamos viendo ¿Cierto? Sí muchas gracias Listo entonces profes ponemos acá cursos imparciales y acá nos sale este primer nos sale el primer enlace la primera la primera opción que aparece en la plataforma como yo tengo la sesión iniciada pues de una me va a salir ¿Cierto? pero si no la tenemos iniciada nos va a salir esto accede a la plataforma entonces el nombre de usuario por ejemplo el mío que mi correo de la universidad es yerveles arroba utp.edu.co solamente pongo el yerveles sin el dominio ¿Sí? solamente lo primerito lo que estaba antes del arroba y la contraseña es el documento de identidad de cada uno de ustedes y me voy a acceder cuando estoy acá me dice los grupos en los que yo estoy y los cursos a los cuales pertenezco me voy a meter evaluación del aprendizaje y aquí ya me van a aparecer los diferentes módulos que hay ¿Sí? entonces módulo 1 evaluación activa con metodologías innovadoras módulo 2 la evaluación educativa formativa y sumativa y módulo 3 evaluación basada en contexto le doy click acá vengo y acá ya me encuentro pues todas las opciones que tiene el módulo ¿Cierto? de nuevo un video como haciendo una presentación sobre el módulo que es la evaluación basada en el contexto perdón acá con algunos teóricos como implementarla unas estrategias de nuevo para la virtualidad la alternancia la presencialidad unos recursos educativos digitales sobre plataformas que podríamos utilizar un material complementario en este caso son unos artículos ¿Sí? sobre el tema si ven que si me paro acá me aparece como la opción del link están totalmente vinculados pues miren que acá ya me abre este que se llama una apuesta por la cultura el aprendizaje situado y así lo mismo con estos dos una actividad formativa solamente como para afianzar el concepto es algo muy muy corto y la grabación de la clase cuando la terminemos estará estará ahí es decir mañana aproximadamente ya tendremos esa grabación y aquí estaríamos entonces con la presentación preguntas ¿No? Listo Listo profe igual si tienes dudas pues con mucho gusto entonces este módulo vamos a hablar de la evaluación basada en el contexto como ya les mencioné anteriormente pero hoy vamos a trabajar un laboratorio como una especie de laboratorio que vamos a hacer y es un ejercicio que vamos a tener de interacción entre nosotros y de construcción también colectiva pensando en el contexto que tenemos entonces mis profes si ustedes ven que acá dice laboratorio y también me aparece como un enlace voy a abrir ese enlace y me va a salir la siguiente infografía en esta infografía está la descripción de la actividad que vamos a hacer hoy entonces dice laboratorio ejercicio creativo y de interacción resulta pues que todos sabemos que por este tiempo estamos en época electoral cierto y de alguna manera pues ese es un tema que nos que nos compete a todos donde todos estamos de alguna manera involucrados ojo este ejercicio no hace parte de ninguna ideología política ni yo estoy de parte de tal ni yo estoy de parte de tal no solamente vamos a intentar hacer como una simulación a ese ejercicio entonces lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a organizar por grupos cuántos somos en este momento somos 14 listo vamos a dividirnos en cuatro grupos en esos grupos cada uno de esos grupos va a tener unas diferentes consultas cierto entonces el grupo número uno va a tener la consulta de la educación el grupo número dos el de economía el grupo número tres de salud y el número cuatro de medio ambiente a mí me tocó en educación entonces yo vengo a la presentación paso y acá dice consultas educación le doy clic donde dice educación y él me va a abrir un documento en me perdonan los perritos qué pena bien entonces me sale acá consulta educación dice creación de propuesta vamos a hacer una interacción entre los participantes de los grupos para hacer una propuesta de acuerdo a esa rama asignada anteriormente entonces este va a ser como un espacio de discusión y concertación donde vamos a estipular algunas cosas entre todos vamos a hablar cierto entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a ponerle un nombre a nuestra consulta dependiendo de esta temática que tenemos y vamos a hacer una pequeña descripción cortica sobre lo que nosotros somos lo que buscamos etcétera etcétera y ahora viene lo importante que son las propuestas al menos vamos a hacer dos propuestas un nombre para esa propuesta y una descripción por ejemplo esto solamente es un ejemplo este es el plan de la Colombia Humana entonces si nos damos cuenta que hay una pequeña descripción del plan y por acá están las propuestas entonces miren esta propuesta se llama salud para la vida y no para el negocio y hay una descripción nosotros no lo vamos a hacer pues tan larga la descripción pero sin una pequeña descripción que nos permita hablar de eso bien después que tengamos eso vamos a prepararnos para socializar esa esa consulta a los demás grupos o sea que primero vamos a trabajar en una sala pequeña y después vamos a volver a la grande cuando ya tengamos este documento diligenciado vamos a escoger a un representante que va a ser el que va a ser la presentación de nuestras propuestas ojo tenemos que poner mucha atención a las propuestas de las personas de los otros grupos ¿sí? ¿por qué? porque después vamos a generar en ese momentico un debate entre todos y tenemos preguntas sobre las propuestas para que ellos las resuelvan y después vamos a hacer una impugnación de los argumentos entonces vamos a hacer una creación de falacias ¿sí? vamos a buscar la manera de persuadir algún argumento que hubieran dado en una campaña y eso como lo vamos a hacer mediante la realización de un producto del producto que ustedes quieran puede ser que volvemos otra vez a las salas y hagamos un ejercicio como un podcast una grabación de sonido donde todos participemos como una propaganda de desprestigio obviamente con unas intencionalidades o donde hagamos un póster bueno eso ya lo lo veremos en el camino ¿listo? preguntas sobre este ejercicio bueno más que una pregunta yo tengo una inquietud dime pues no sé si es concretamente o exclusivamente sobre la propuesta que presenta Colombia Humana porque pues hay otras propuestas no profe mira te estaba mostrando este como para que veamos la estructura la forma pero la idea es que lo que nosotros creemos no esté ligado a esto sea como un espacio de creación de nosotros lo que nosotros dentro de nuestro grupo concertamos y creamos que puede ser la propuesta pero no las que están en los dos otros partidos solamente era como por mostrarles la estructura que tenía entonces cuando le corresponda la de cada grupo vienen a cada una de estas consultas la que le corresponda ingresa al respectivo link y empiezan a llenar el drive mientras van hablando y van discutiendo ¿sí? todo es un ejercicio propio de creación ¿sí? dime se puede crear otra ¿cómo es? ahí dice que son ah es que somos cuatro grupos ¿cierto? sí vamos a hacer cuatro grupos y cada uno va a tener algo diferente ¿sí? ¿listo? más preguntas bueno igual yo voy a ir por los grupos vamos a tener entonces en primera medida si le sale sala uno van a ser el grupo uno sala dos grupo dos sala tres grupo tres sala cuatro grupo cuatro ¿sí? ¿qué les pido para este ejercicio? pues que primero que lo disfrutemos ¿cierto? y que nos preocupemos como por engancharnos con el ejercicio y hacer algo algo chévere porque eso nos va a permitir primero conectarnos y que se desarrolle de buenas maneras para que al final podamos hacer unas asociaciones ¿sí? es como cuando le pedimos la disposición a nuestros estudiantes para hacer algún ejercicio de clase exactamente igual ¿sí? que nos salgamos un poquito de ese rol de profes en este momento y nos concentremos en este ejercicio que tenemos como estudiantes ¿listo? Nico entonces vamos a hacer listo cuatro grupitos Nico y yo los tengo acá preparados ¿listo? profes entonces ya les voy a lanzar los grupos recuerden que en sus pantallas les va a aparecer una opción donde les va a preguntar si desean unirse a los subgrupos ¿listo? entonces la sala número uno va a quedar de cuatro integrantes y el resto de salas iban a quedar de tres integrantes ¿listo profes? entonces ya en este momento les va a aparecer en pantalla para que le vayamos dando a aceptar y nos vamos entonces yendo a los subgrupos a ver ¿quién es el representante? hola 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 profe bueno compañeros me ayudan si se me pasa algo bueno la consulta de nosotros es la de educación se denomina educación digna y de calidad el nombre de la propuesta bueno la propuesta uno se fundamenta en mejorar la infraestructura física y las ayudas tecnológicas en los salones de la UTP la justificación es porque muchas veces nos quedamos sin salones o llegan dos docentes a los que le asignan un solo salón al docente le toca andar con el video BIM y con el computador por toda la universidad porque en todos los salones no hay ayudas tecnológicas entonces por eso nos fundamentamos en esa parte en mejorar la infraestructura física y las ayudas tecnológicas en cada salón la segunda propuesta es se fundamenta en la contratación de docentes UTP la idea es definir un debido proceso para la contratación de los docentes en la UTP mediante concurso docente buscando que tengan competencias que las convocatorias sean abiertas que haya sinergia entre la teoría y la práctica entonces como una opción un debido proceso para seleccionar a los mejores docentes en cada vacante que se tenga en cada programa esas son nuestras dos propuestas compañeros van a complementar si la descripción de la propuesta dos pues quedó ahí en el aire por tiempo y quisiéramos de pronto en esta descripción dejarla también como para que podamos aportarlo dentro del grupo que estamos en este momento en clase por el tipo de contenido que marca y pues hay docentes que llevan mucho más años dentro de nuestro grupo hay una docente que lleva ya 22 años en la docencia en la universidad desafortunadamente tuvo que salir a hacer algo entonces creo yo que dentro del grupo total de la clase hay docentes y la suma de estos docentes podrían ayudarnos mucho más puedo hablar ahí al respecto pues soy el doctor grupo ¿no? sí sí Humberto qué bueno bienvenido perfecto es que ustedes mencionan allí la contratación de profesores de alta calidad eso tiene cierto nivel de dificultad por esta razón lo vivimos en las áreas de ingeniería y tecnología no sé en las otras áreas me imagino que también pero es lo siguiente un ingeniero mecánico con grado de maestría y con título de doctor como lo están exigiendo ahora en la universidad tecnológica pues la facultad o al menos con nivel es un ingeniero que tiene una alta calificación pero así reúna todas las condiciones hay una condición que no le satisface al profesor y es el salario un profesor un ingeniero mecánico con esas características que yo le digo tiene ingresos superiores más o menos entre los 12 y 18 millones de pesos en empresas privadas y aún dentro del mismo estado pero no en la educación en la universidad está por alrededor de los 3 millones de pesos esto lo he vivido yo porque yo tengo una digamos una materia que requiere demasiada preparación en algún momento yo le propuse a la universidad a la facultad que preparáramos a 3 estudiantes que yo ya había elegido por sus destrezas y habilidades en el área de matricería y troquelería resulta que eso se hizo el proyecto se hizo el plan se prepararon los estudiantes y qué pasó pues que la universidad en ese momento les ofreció ya con título de maestría dos y medio de millones de pesos sin seguridad pues de que iban a entrar resulta que no sé cómo ellos participaron o vinieron o los encontraron Sofasa se llevó dos de ellos y inclusive una de las estudiantes vino a decirme que qué hacía que ella había presentado exámenes en Sofasa que los había pasado y le dije yo bueno y cuánto te van a pagar y me dijo no pues comienzo con 15 millones de pesos y me lleva a ver yo aunque sea le barro por ahí en las esquinitas pues cómo así no lo piense si la universidad te ofrece dos y medio millones de pesos para enseñar lo que tú muy bien sabes pues ya la empresa se lo llevó entonces el salario es un elemento clave en eso los profesores los hay esa es una la razón por las cuales tenemos tantos profesores catedráticos yo por ejemplo la verdad es que bueno tampoco voy a decir que me he querido zafar pero yo sé que no van a encontrar profesor en esta área que yo les estoy diciendo que tenga los conocimientos y las destrezas y habilidades que ha acumulado pues a través de 50 años que he trabajado la matriz y la troquelería a mí obviamente pues no me pagan ni de lejos pues hago trabajos pues de asesoría para empresas pues por supuesto pero yo me resiento a a salirme de la universidad en ese sentido de que yo sé que tendría que la universidad gastar o mejor dicho fijar unos salarios no sé cómo que satisfagan digámoslo así las expectativas de un profesional de altísima me imagino que así será en medicina me imagino que así será en educación pues porque si un profesor por ejemplo que ha escrito libros que es aquello lo otro en filosofía lo mismo entonces el salario es clave allí los salarios que ofrece la universidad son muy bajos cuando yo ingresé los salarios que ofrecía la universidad eran eran no tenían competencia alguna con las empresas inclusive es más yo estaba en empresa y presenté mi presenté mi ¿cómo es que se dice? mi pues mis exámenes de ingreso y pues yo gané yo gané la el concurso yo hice concurso docente y yo lo gané y en ese momento la empresa donde yo trabajaba que era una empresa que pagaba muy bien en Colombia no pues la universidad me pagaba el doble claro que me fui para la universidad además que me gustaba la docencia eso quería decir muchas gracias y precisamente sobre eso es que queremos basar la discusión de las distintas propuestas el tema pues hay un ingeniero en la empresa privada que trabaja con una productividad y en la docencia hay algo distinto es un tema que no compete solo a la universidad es un tema mucho más macro ¿no? es un tema presupuestal es un tema de impuestos bueno hay una serie de cosas no significa que el hecho de que hoy no se pague no se pueda hacer precisamente sobre eso hay que basar las propuestas para poder estructurar muy bien lo que se va a solicitar el por qué nosotros debemos de tener un ingreso o por qué contratar a un profesional de esas calidades con una experiencia aprobada porque tú puedes tener toda la el bagaje académico pero no ha salido a la calle a darte con un martillo en un dedo o mirar el tema de presupuestos enfrentarte a esa realidad es que es la que busca un estudiante en la universidad entonces es lo que nosotros queremos en ese punto de la educación y sabíamos que se iba a generar estos debates y posiblemente podemos quedarnos acá dos o tres clases más y sería muy interesante porque el tema como dice el profesor es un tema estructural y es un tema de que no es que no paguemos porque no se quiera es un tema presupuestal pero como sabemos cuál es el problema podríamos empezar a proponer desde la universidad no incendiando el país sino mostrando realmente cómo vamos de dónde sacamos la plata qué le vamos a exigir y que haya un costo-beneficio entre las partes muchas gracias por esa propuesta profesor Humberto pero es el sentido de todos muchas gracias creo que aquí termino para que los otros grupos muchas gracias me gusta pues quiero que también como que miren este espacio tan chévere que se da porque precisamente esto nos está hablando del contexto y de las realidades que tienen ustedes en este momento como docentes cierto y miren como eso nos acerca a hacer unos ejercicios académicos cierto de pensamiento a ser críticos y también a pensar en esas soluciones entonces miren que este ejercicio de alguna manera u otra nos acerca mucho hacia ese tema de la evaluación basada en el contexto y le vamos a seguir dando forma para que ustedes empiecen a ser conscientes de eso muchas gracias las propuestas por supuesto que son unos temas álgidos que nos ponen como muy en sintonía y que se dan para hablar muchas cosas ojalá que a partir de estos espacios pues también surjan otros adicionales donde se puedan movilizar estas ideas muchas gracias al grupo de educación vamos con economía el vocero de economía economía utópica por fin Berto ya le voy a compartir la pantalla listo compartido que no era momento listo profe ya creo que está compartida sí ya lo estoy viendo ok adelante proceda bueno perdón atragando aquí saliva bueno a este le dio el título de economía utópica porque mire mire la la pequeña descripción de la consulta de la economía que creemos para Colombia nombre de la propuesta redistribución de la fuerza laboral para erradicar el desempleo pues eso es completamente utópico esa hacer esa afirmación en una economía de mercado aclaro ¿qué qué es qué es la descripción de la propuesta a ver dónde está así en economía son tres fuentes claves de desempleo el llamado desempleo friccional la la fundamental la más importante inexistencia de política macroeconómica desempleo qué es qué es el empleo política macroeconómica para poder erradicar como lo vimos ayer el desempleo que surge por la extinción de empresas por eventos coyunturales pusimos como ejemplo la pandemia pero hay muchos más la violencia misma que desplaza en 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 forma interurbana pues desplaza personas y no y pues no se diga del campo hacia las pueblos y ciudades pues es enorme bueno qué friccional aquellos que no trabajan porque no necesitan o no quieren sí ese ese pues es es básicamente lo que la existencia de políticas concretas para cerrar la brecha de los usos de la tecnología que desplaza fuerza laboral aquí es necesario se centra en el diseño y ejecución de la política macroeconómica que permita la redistribución de la fuerza laboral desempleada hasta lograr un índice de desempleo menor igual al 3% que es lo que las Naciones Unidas a través de grandes estudios y el mismo Banco Mundial pues han definido que cuando un país llega al 3% o por debajo del 3% eso es un paraíso porque entonces prácticamente no queda sino el desempleo friccional es decir los que tienen con que vivir digámoslo así ingresos suficientes o aquellos que sencillamente no quieren trabajar Colombia en este momento tenemos del 12 al 13% o sea que mire todo lo que tenemos que trabajar aquí para lograr este objetivo mediante un proceso de planeación se logra mediante un proceso de planeación económica con la asignación de recursos económicos hay que utilizar los recursos económicos obtenidos mediante una política fiscal redistributiva eso creo que lo han oído por ahí es decir a mayores ingresos mayor impuesto hasta un tope del 50% del ingreso eso pues la verdad es que se está haciendo los países nórdicos hablo de Noruega Suecia Suiza Dinamarca estos países tienen para nosotros unas propuestas supremamente interesantes que han sido tomadas de lo que es y les sería muy interesante que ustedes leyeran un poco sobre la economía del bienestar cómo se generó y allí en esa economía el bienestar esa es la propuesta y va en esa dirección a mayor riqueza mayor impuesto entonces se va haciendo una redistribución proporcional del ingreso y una utilización vemos por ejemplo como Finlandia es el primer país menos corrupto del mundo y reciben cantidad de impuestos sino que lo saben no se lo roban como pues ya para que es llover sobre mojado aquí pues se pierde a cantidades ese ingreso que a lo mejor pueda darnos pues se calcula que hay un hurto continuado de 50 billones yo creo que es bajito y eso pues nos resolvería muchos problemas si fuese bien utilizado hay personas que saben producir otras administrar organizar y otras saben crear riqueza por lo tanto necesitaría involucrar los tres tipos de personas eso es importante dentro de ese proceso de planeación otro el desempleo está relacionado con el índice de crecimiento del producto interno bruto que debe ser mayor o igual al 7% a los países que crezcan por debajo de eso su producto interno bruto se dice que es un crecimiento empobrecedor porque pues como dice no alcanza la cama para tanta gente que necesita satisfacer sus necesidades básicas cuando un país crece por encima del 7% ya está demostrado que crea la suficiente riqueza para educación para salud bueno para todo lo que hemos citado aquí que la organización de las Naciones Unidas perdón las Naciones Unidas lo establece en 17 aspectos sobre el económico sobre los cuales hay que incidir si sería interesante de pronto que en un momento por allí yo les voy a compartir lo que se llama lo que se llama los objetivos del desarrollo sostenible allí muestra 17 aspectos de la economía de la sociedad que deben elaborarse para poder entonces tener un país en paz tranquilo y bueno y sin tanta miseria ni pobreza comercio internacional sí profe Humberto ahora que usted lo menciona aterricémoslo entonces ahí es el octavo objetivo de desarrollo sostenible que se llama trabajo decente y crecimiento económico que nos habla de una tasa de desempleo en términos a 2015 de 204 millones de desempleados y el dato es del 2015 sí hoy el desempleo por la coyuntura que sufrimos mundial se ha elevado se ha elevado porque han desaparecido pues fuentes generadoras de empleo tanto en en un sistema como en otro lo curioso es que volvemos a los países nórdicos a aquellos que utilizan el enfoque de la economía del bienestar muy poquito les subió el desempleo muy poquito entonces ahí viene y cómo lo hacen lo hacen utilizando el mecanismo que ellos tienen que en casos de emergencias como esto o como el evento coyuntural de la guerra ahora y de los países del país vecino de Ucrania ellos hacen una especie de ahorro hacia el futuro es decir en otras palabras gastan menos lo que uno a veces hace cuando recibe el salario del mes oye este mes voy a guardar tanto porque necesito para esto o porque se me va a presentar tal circunstancia bueno listo voy sigo gastar menos eso es lo que hacen los países gastar menos a cosa difícil porque pues en ese caso tenemos que tener a todo el mundo mirando en la misma dirección es otra cosa ellos tienen un noventa y dos casi el noventa y tres por ciento de la población que están de acuerdo y miran en esa dirección y ya se acostumbraron a ello solamente digamos lo que hay una resistencia o una oposición alrededor del cinco por ciento y el otro porcentaje pues como quien como en todas partes del mundo dicen que para donde vaya el agua para allá van ellos la propuesta número dos comercio internacional dice el comercio internacional que es la forma como interactuamos con los excedentes de la producción nacional con el resto del mundo para lograr el objetivo de una balanza comercial equilibrada y positiva decir que importemos o exportemos igual o lo deseable es que exportemos más que lo que importamos en Colombia pues es todo lo contrario eso pues ya exportar más que importar eso nos da acumulación de riqueza en el país todo país tiene lo que se denomina ventajas competitivas porque dice bueno y qué es lo que vamos a exportar en lo que seamos competitivos internacionalmente en nuestro caso en qué estamos siendo competitivos tenemos precios competitivos en petróleo y minería en general o sea carbón oro esmeraldas confecciones en general Colombia tiene un aporte grandísimo en las exportaciones de confecciones en general el café transformado es decir es un producto que nosotros tenemos la máxima ventaja competitiva agrológica de nuestros microclimas son especiales para ello entonces pero estamos vendiendo el café en bruto y resulta que como les comentaba a los compañeros del grupo la Nestre compra una libra la multinacional compra una libra de café por 1.50 dólares cuando está a buen precio y lo transforma en 100 dólares por los subproductos y resulta que ya existe la tecnología existe la ingeniería existe todo lo que se quiera para nosotros tener hacer nosotros esa transformación eso suena utópico porque curiosamente pues los pactos cafeteros no hablamos aquí de los TLCs que en algunos casos nos benefician pero en otros nos dan duro es digamos lo que este grupo esta sala 2 propuso perfecto profe muchas gracias vamos rapidito con el grupo 3 el grupo de salud les comí mucho tiempo tranquilo profe el grupo de salud quien es el vocero el representante hola que tal muy buenas noches Oscar Felipe Suárez profe de de ciencias de la salud también entonces fue una una coincidencia coincidencia afortunada voy a compartir pantalla rápidamente para mostrarles la la consulta y el par de propuestas que construimos la profe Natalia Cortés el profe Juan Camilo Galvis y yo un power trio entonces básicamente coincidimos en que para hablar de salud pues podríamos tener diferentes entornos pero el entorno que más nos compete y que más nos afecta es el entorno universitario entonces nuestra consulta se llama comunidad universitaria tu salud primero la descripción entonces es que pensando en el bienestar de nuestra comunidad necesitamos empezar a generar pequeñas transformaciones en el campus que faciliten digamos un poco ese estado de bienestar y salud que buscamos la primera propuesta está enmarcada en una en una estrategia propia de la de la promoción de la salud se trata básicamente de que independiente de su estado de salud si es sano o es enfermo pues todo el mundo mantenga y conserve su salud y que de alguna manera se promuevan hábitos saludables entonces lo primero es promover actividad física en la comunidad universitaria especialmente en esta en esta transición de la pandemia en la cual hemos estado durante muchos meses sentados frente al computador muy quietos muy sedentarios entonces ¿cuáles son las propuestas? es cambiar pasos o kilómetros por incentivos incentivos no no financieros que no sea dinero podrían ser desde algún tipo de recompensa en las cafeterías algún tipo de descuento en las cafeterías o que sea algún tipo de insignia que sea algún tipo de reconocimiento que la universidad facilite o incluso estamos siendo muy pretenciosos que a través de digamos algo mediado por una aplicación que la gente acumule kilómetros o acumule pasos y que esto se traduzca en tiempo libre media jornada por tantos kilómetros o media jornada por tanta actividad física que hagan estudiantes o docentes o administrativos promover el no uso de vehículos para llegar a la universidad y esto tiene que ver con dos cosas básicamente infraestructura para parqueadero de bicicletas ¿cierto? si alguien quiere traer una patineta pues entonces que tenga donde guardar su patineta que tenga donde cambiarse que tenga donde digamos hacer esa transición de la actividad física a la actividad laboral y segundo y adecuar los andenes y tal vez estamos siendo muy pretenciosos pero sería muy chévere que pudiésemos caminar y hacer actividad física incluso si está no digo cayendo un aguacero pero si está en una pequeña brisa que pudiéramos tener algún tipo de techo que pudiéramos tener algún tipo de protección especialmente de la lluvia y del sol para que la gente entrara y saliera de la universidad caminando con más facilidad y una tercera estrategia dentro de esta propuesta es reactivar todas las campeonatos competencias en toda la diversidad de disciplinas deportivas que existen digamos tenemos unos escenarios muy interesantes tenemos un programa de deportes y recreación entonces sería interesante que existiera una especie de extensión de ese programa a partir de esos escenarios a toda la comunidad universitaria entonces queremos gente más saludable queremos gente más activa queremos gente que se dé cuenta que su salud depende en principio de su autodeterminación de su autodeterminación la segunda propuesta la segunda propuesta responde a una a una situación específica que se vive en la jornada especial si bien tenemos en el campus tenemos servicios de salud enfermería y medicina está digamos este servicio no está habilitado en las horas de la noche entonces quisiéramos para las personas que autodeterminan su salud y que de repente tuvieron un problema o un accidente o una dolencia o una molestia alguna cosa puntual pues tuvieran acceso a algún tipo de apoyo y aquí tenemos dos propuestas una es poder digamos facilitar consultas a través de telemedicina que exista alguna algún personal digamos auxiliar que de alguna manera reciba al sujeto en este caso al paciente y lo conecte a través de tecnologías de la comunicación con un profesional ¿sí? o puede ser tan sencillo como tener una línea algo así como funciona en la Secretaría Departamental de Salud como una línea amiga en la cual las personas puedan consultar vía telefónica con un médico general o con una enfermera que pueda atender la consulta estas consultas o estas quejas de estudiantes o profesores especialmente de la jornada especial pudiéramos tener otras propuestas pero creo que el tiempo nos dio como para darle forma a estas dos y creo que esta consulta es una consulta que nos conviene a todos entonces independiente de si al otro lado de la pantalla hay un profe o un administrativo o un estudiante creo que todos tenemos que ver con nuestra propia salud y con la atención de las personas que de alguna manera están más vulnerables muchísimas gracias voten por nosotros ¡Ay! Yo estoy muy convencida muchas gracias a la profe Natalia y al profe Juan Camilo si ellos tienen algún comentario adicional es el momento ¡Ese es! ¡Ok! Bueno vamos a pasar con la última gracias profe vamos a pasar con la última consulta de medio ambiente el vocero representante sí aquí voy no me va a presentar entonces voy a leer las propuestas el nombre es medio ambiente saludable una pequeña discusión de nuestra consulta es generar conciencia acerca de las necesidades de conservar las reservas naturales y reducir actividades de extracción de materiales fósiles perdón ya puedes compartir porque el profe ya dejó de compartir pantalla si quieres compartir la tuya creo que ahí está ahí está sí esto entonces les decía generar conciencia acerca de la necesidad de conservar las reservas naturales y reducir actividades de extracción de fósiles reemplazándolas por energías líneas entonces nuestra primera propuesta es protección de los recursos naturales de áreas de reserva y biodiversidad entonces en nuestra descripción ponemos que crear una política de protección y cuidado del medio ambiente que permita disminuir efectos negativos causados por minería ilegal deforestación para la ganadería y construcciones cercanas a parques naturales que eso es lo que más se ve aquí en Colombia con respecto al daño al medio ambiente digamos que mayor problema sería en este momento lo de la deforestación para la ganadería que en su mayoría es ilícita en el Amazonas se ve mucho eso entre Brasil y Colombia grandes áreas que se han ido quemando y talando árboles justamente solamente para meter vacas para consumo humano pero el problema es que la mayoría de esos son de grupos mafiosos entonces hay que poner un poquito más de presencia militar en esos sectores buscando proteger esas áreas y la segunda es la reducción de reducción en la generación de materiales fósiles y reemplazarlos por energía energía si es que quedó como raro eso ahí por energías limpias la idea es disminuir la extracción de materiales fósiles como el petróleo y el carbón que es lo que más se utilizaba en el norte de Colombia en las costas se utilizan para generación de energías se utilizan carbón debido a que no tienen cómo tener hidroeléctricos a pesar de que la mayoría de la energía aquí en Colombia se produce por hidroeléctricas hay que mejorar un poquito más en eso en las áreas de las costas y sobre todo repasando por las energías limpias como la solar y también la eólica en esas áreas justamente de la costa el otro problema digamos que es la parte de almacenamiento de esas mismas energías no es tanto la generación eso se puede hacer ya hay parques eólicos en la Guajira y se está tratando de hacer plantas solares en los llanos por ahí he leído un poco de eso pero el problema es más que todo almacenarla y la distribución entonces hay que hacer más una política sobre eso eso serían todas nuestras propuestas ok profe muchas gracias bueno ya escuchamos las cuatro propuestas perdón las cuatro consultas con las dos propuestas de cada uno de los grupos ahorita vamos a regresar a los grupos en los que estábamos trabajando ahorita y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una impugnación de argumentos listo vamos a hacer algo que se llama noticias falsas vamos a demeritar desprestigiar de alguna manera alguna de las propuestas que tienen es decir ustedes tienen acceso a los documentos que acaban de hacer sus compañeros se van a meter van a revisar lo que escribieron y van a mirar dónde de dónde se pueden pegar para hacer como un ataque a esa argumentación que tienen espérame un momentito qué pena con ustedes entonces la idea es que volvamos a los grupos como les estaba mencionando y analicemos el discurso que nos dieron nuestros compañeros podemos mirar los documentos y pensemos de qué manera podemos de alguna manera refutar perdón el argumento alguna de las propuestas que ellos mencionaron tenemos preguntas o dudas igual yo voy a ir por cada uno de los grupos necesariamente tienen que ser falsos o también puede ser con argumentos válidos no también puede ser con argumentos válidos o sea la idea es que nos peguemos por alguna cosita que hubieran dicho cualquier cosa y empecemos a hacer como como ruido cierto como ruido entonces podemos elegir alguna estrategia puede ser por ejemplo un audio cierto puede ser una imagen que hagamos lo que ustedes quieran si es libre es libre la manera en que ustedes lo quieran desarrollar igual yo voy por los grupos y charlamos y miramos qué hacemos ¿les parece? vale listo Nico ¿me ayudas con los grupos? por favor gracias ya les aparecen estos momentos de una gracias Nico